vale parceros, esa vez me pedí un cappuccino aquí es rico, se los recomiendo con panela y los recomiendo con panela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así ahorita lo que está abierto o lo que dejan poner es talleres de bicicletas. Gracias. Gracias. Me encuentro en la Plaza de Bolívar. Se siente una tranquilidad. Voy a tomar una foto aquí y ya. Gracias. 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 Si te gusta el contenido que ves activa la campanita y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. En el próximo podcast. Tal vez lo suba los días sábados. O los domingos. No sé. Tengo que poner todo esto. Mientras tanto. Recuerden que. Un día sin sonreír. Es un día perdido. Todo bien todo. Lo suba.